dinero 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 más dinero dinero fácil dinero rápido esa es una de las inclinaciones más peligrosas en el ser humano y que muchas veces no le ponemos atención por favor te pido unos minutos para que veas hasta el final este vídeo y lo puedas compartir y atendamos a estos consejos que sin duda nos guardarán muchísimo de terribles y amargas consecuencias en eclesiastes 10 19 dice que el dinero sirve para todo y es una gran verdad sirve para solventar nuestras necesidades para adquirir bienes y servicios para obtener comodidades para ayudar a otros en fin para muchas cosas el peligro es cuando ponemos nuestro corazón en el dinero y no vivimos satisfechos y siempre queremos más y más y más y más por eso en primera de timoteo 6 6 en adelante dice la palabra de dios pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento si vivimos insatisfechos en quejas siempre queriendo más allí ya estamos en peligro por eso es necesario ese contentamiento y esa gratitud por lo que tenemos versículo 7 porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar todo aquí se va a quedar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto y escucha porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores cuando en el corazón está ese deseo desenfrenado de enriquecernos ahí hay peligro mucho peligro y ahí debemos estar alertas porque es allí donde caemos en tantas trampas cuántas personas han sido engañadas y estafadas porque les prometieron grandes ganancias y les prometieron mucho dinero por cosas falsas otras personas han caído en tentaciones terribles con tal de adquirir más ganancias y más dinero por el amor al dinero y por querer dinero fácilmente y rápido se cae en estafas negocios turbios prostitución narcotráfico mentira y engaño robo secuestro y extorsión apuestas cuánta cosa tentaciones y lazos para nuestras vidas que sólo nos llevan a destrucción y perdición nos llevan a extraviarnos de la fe a perder nuestra salvación tan grande y a ser traspasados de muchísimos dolores por eso proverbios 23 4 nos dice no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste la sabiduría y la prudencia nos va a llevar a desistir y a no dejarnos arrastrar por ese deseo de hacernos ricos proverbios 21 6 dice amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte proverbios 20 21 dice los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos ¿por qué? porque todos esos bienes y ese dinero que se adquiere rápidamente será a causa de cosas fraudulentas y cosas malas y entonces no será bendecido por Dios y de que no sirve tener dinero y posesiones sin la bendición de Dios rápido se va a terminar y no va a servir para nada Dios nos manda en su palabra cómo debemos obtener el dinero y las ganancias y debe ser honradamente Efesios 4 28 dice el que hurtaba no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad ya no es sólo de pensar en nosotros y de entender más y más y más y más y más sino en poder compartir con otros y ganar el dinero de la manera correcta trabajando y trabajando bien honestamente primera de tesalonicenses 4 11 y 12 dice y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada allí viviremos con la paz de Dios y con la bendición de Dios no olvidemos las palabras de Jesucristo que de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma de qué sirve tener cada vez más y más y más a través de mentiras estafas narcotráfico prostitución robo cosas turbias de qué nos sirve si perdemos lo más importante que es nuestra alma no vale la pena así que estemos alertas en nuestras propias vidas guardémonos de la avaricia que es idolatría guardémonos de la avaricia que es amor al dinero porque en primera de corintios 6 10 y 11 cuando habla de los que no heredarán el reino de Dios habla de los avaros y de los estafadores cuidémonos para no ser traspasados de muchos dolores aquí y en la eternidad y escucha bien cuando te lleguen ofertas para obtener dinero fácil y rápido huye algo no está bien ahí todo es